Palabras, dibujos y señales impregnadas con tinta y elementos caseros en la piel de las mujeres presas de la unidad número 5 de nuestra ciudad. Este es el Eje de Tinta Libre, un libro de fotografías y textos presentado esta última semana. Gabriela Sosa, su impulsora, es una reconocida militante en su lucha por los derechos de las mujeres. Tinta Libre nace así un poco de una charla que tuvimos con Gabri Sosa, de Las Juanas. Nos conocemos desde muchos años por el trabajo y siempre tuvo esta consigna de hacer algo en conjunto. Ella desde su militancia, yo desde la fotografía, tratar de hacer algún trabajo que nos pueda ser útil. Hace un par de años ella me contó que estaban trabajando en la unidad 5, en la cárcel de mujeres, dando talleres y distintas actividades para las chicas. Y me propuso hacer un libro de tatuajes, de mostrar qué es lo que tienen las chicas grabadas en la piel, qué son los mensajes, qué son esos gritos desesperados, esas angustias, esas ausencias que tienen grabadas en la piel. Fundamentalmente es un libro que contiene una realidad que muchas veces no se ve, que es el de esta situación de dificultades que viven las mujeres en situación de encierro, particularmente la experiencia en la unidad número 5 de la ciudad de Rosario, y cómo esas ausencias, limitaciones, dificultades, ausencias de infraestructura, bueno, y una cantidad de cuestiones se reflejan en la piel. Yo hice un escritito que tiene que ver con la condición humana, me parece más, y sobre todo con algo también bastante particular que me pasó y que lo pongo en el escrito, que no sé si yo dejo cosas en el penal, pero yo me llevo muchas. Donde uno siente que hay el mínimo gesto, ¿no? Adquiere una dimensión y donde uno encuentra muchas cosas también para aprender. En un contexto de oscuridad, de silencios y ruidos ensordecedores, de faltas y ausencias, las internas de la unidad número 5 dibujan su piel mostrando que ellas son dueñas de su ser. Por un lado se puede pensar que estas marcas son marcas de reclamo, bueno, en el andar y trabajando con las chicas y también con algunas de las escritoras, descubríamos que no solamente es una cuestión de reclamo, sino de decisión, sino de libertad de hacer con esto que no me pueden, que sobre los cuales no pueden ejercer la rutina, los horarios y todas estas limitaciones que tiene una cárcel, yo puedo hacer y lo puedo hacer donde quiera y como quiera, ¿no? Y así aparece para nosotros el tatuaje como una expresión de resistencia, ¿no? A estas dificultades del encierro. Entre reuniones, mate, fotos y charlas, fue largo el camino para la construcción de tinta libre. Los artistas que participaron de manera solidaria no solo colaboraron con materiales y herramientas de trabajo, sino que también se involucraron semana tras semana para retratar las historias grabadas en la piel de las mujeres del penal. Era ir en grupos chicos y, bueno, había días que solo tomábamos mates y charlábamos, había días que las chicas no estaban de ánimo. Lo que sí había era un acontecimiento cada vez que íbamos. Y en una de las reuniones decidimos que, bueno, lo primero que teníamos que hacer era una muestra y la muestra debería ser en el penal, como devolución a este, a que ellas nos abrieron las puertas para nosotros que vamos a hacer el trabajo. Así en diciembre del 2010 montamos una muestra en el patio del penal, donde se juntaron las dos plantas del penal, que por lo general no tienen contacto. Bueno, y fue un acontecimiento realmente lindo, importante. El libro tiene, por un lado, más de 40 fotografías realizadas por 10 fotógrafos y fotógrafas, que son una mirada particular en cada uno de ellos, reflejada justamente en esta piel y en estas mujeres. Y por otro lado, artículos sobre esta perspectiva de género de qué pasa con las mujeres en prisión, una visión antropológica del cuerpo y del encierro y también algunas propuestas en relación a la necesidad que tenemos de que el sistema penitenciario incluya una mirada de género para diseñarlo, para que esas políticas penitenciarias entiendan e incorporen la particularidad femenina.